Bueno, entonces nuestro siguiente conferencista nos va a hablar sobre incidencias, incidentes de seguridad aplicando una mejor respuesta, es Víctor Gómez, Víctor Gómez de la compañía Cibersec, Global Cibersec. Víctor Gómez es licenciado en informática por la UNAM, actualmente es estudiante de la maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Infotec Conacyt. Ha participado en proyectos en instituciones públicas y privadas en diferentes roles como arquitecto de seguridad, pentester y analista forense e de intrusiones. Es miembro de las asociaciones HTCC, High Tech Crime Consortium y HTCIA, High Technology Crime Investigation Association. Actualmente se desempeña como gerente del equipo Blue Team en Global Cibersec. Pues bienvenido Víctor y muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Adelante. Hola, qué tal, buenas tardes a todos. Bueno, pues muchas gracias por recibirme aquí en su casa. Estoy muy emocionado, yo también soy egresado de universidad pública y de verdad me da mucho gusto estar aquí en la UAM, están increíblemente bonitas sus instalaciones y de verdad me da mucho gusto que todavía existan nuevos lugares de universidad pública y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues sí, como comentó el doctor Francisco, vamos a hablar de incidentes de seguridad. ¿De qué va la charla de hoy? Pues cómo actuar ante un incidente de seguridad. Pues por qué todos podemos ser parte de un incidente de seguridad, todos podemos actuar a favor de un incidente de seguridad, podemos solucionarlo y cómo actuar de mejor manera. La charla no tiene ningún formato así mega formal ni nada, yo la armé con base a la experiencia que tengo y pues esto es como resultado de los casos de fracaso, fracaso, éxito, fracaso, fracaso, éxito. Entonces, pues nada, es como lo que yo considero que es la mejor manera de actuar ante un incidente de seguridad y no tener ningún como problema fácil. O sea, siempre hay problemas, pero bueno, los fáciles atacarlos previamente. Primero, la definición de incidente, esta no es una definición formal, básicamente yo lo veo como cualquier incidente, cualquier evento adverso que afecta el triángulo de la seguridad, que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. De cualquier activo, de cualquier información o incluso de una persona. O sea, muchas veces los incidentes de seguridad usualmente se relacionan con hay bases de datos, hay con un servidor, etcétera, pero los incidentes de seguridad tienen una relación directa con las personas. Entonces, son estos eventos adversos que están afectando por alguna manera a esta información o a una persona de algún modo, en su reputación o en su vida digital. A mí este tema de la respuesta a incidentes me gusta mucho porque incluso es una especialidad de seguridad. Quienes les guste el tema de seguridad de información, que veo que es mucha gente, este tema es una subespecialidad de carrera. Usualmente en seguridad de la información hay quien hace hackeo ético, open testers, hay quien hace arquitectura de seguridad, hay quien hace ingeniería en redes, hay quien hace protección de redes, analistas de incidentes, no sé, hay como, no sé, decenas de títulos, ¿no? Pero uno de ellos o una subcarrera es la respuesta a incidentes. Es interesante porque en el tema de seguridad, que ya tiene muchos años, esta es una de las especialidades que son más maduras y que al mismo tiempo se puede atacar o se puede estudiar de una manera más fácil. Los títulos que usualmente ustedes encuentran son estos, especialista en respuesta a incidentes o incident responder, cazador de amenazas, que yo sé que no suena padre, suena como más bonito en inglés el threat hunter, pero bueno, al final es cazador de amenazas, porque no he, digo, la verdad no he encontrado otra traducción. Y el analista forense, estas tres subespecialidades, estas tres personas, estos tres roles, se dedican a eso, a darle con todo a un incidente de seguridad en diferentes canchas. ¿Sale? Ahora, ¿qué tipos de incidentes hay? Yo los clasifico, me gusta de dos maneras. Hay unos incidentes de seguridad que afectan directamente a las personas, o sea, a los individuos como tal, y son desde pues una recepción, ¿no? De un mensaje de amenaza, un mensaje de odio, este acoso, etcétera, ¿no? Otro que también es muy típico y seguramente han escuchado casos, es el robo de vida digital, de perfil digital, es decir, que a alguien le roban las contraseñas del Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, la red social que quieran, o el correo electrónico, ¿no? ¿Cómo se lo roben? Digo, hay mil maneras, ¿no? Pero, este, allá se están riendo, ya vi, muy bien. Así hay casos, ¿no? Cada vez uno escucha, ¿no? Entonces, no, y algunos son pues hasta chistosos, pero la mayoría llegan a ser muy desafortunados, ¿no? Pero sí van enfocados a una persona. Otros, las modificaciones de saldo en las cuentas de crediticia, ya sea de débito o una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, robo al final. Y, este, también robo de activos, ¿no? O sea, no sé, el robo de los celulares, de las tablets, de las laptops, etcétera, ¿no? Todo esto también es un incidente. Y, finalmente, pues, el phishing, las personas que son víctimas de phishing o víctimas de fraude, eso es un incidente de seguridad personal, ¿no? También tenemos los incidentes empresariales. Estos que son los que constantemente escuchamos en medios, ¿no? Que escuchamos, no, pues que Sony, ¿no? Hace unos años, este, fue así de los incidentes de seguridad así históricos que hay. Fue una cantidad así absurda de información la que se logró obtener en aquella época. Este, Liverpool, que es uno de los casos mexicanos también, que hubo una cantidad importante de información que estuvo ahí, que estuvo disponible en internet por un espacio muy corto de tiempo. Target, que es un súper en Estados Unidos, igual, al igual que Home Depot, fue un incidente relacionado con tarjetas de crédito y, bueno, así hay un montón, ¿no? El último que viene ahí, el penúltimo, perdón, el Equifax, ese es el catalogado como el peor incidente porque Equifax es como una especie de buro de crédito de Estados Unidos. Entonces, toda la información de las personas fue vulnerada, ¿no? Entonces, eran así millones de registros. Y bueno, también en México aquí tenemos, ¿no? Entonces, el que ahorita todavía está en los medios, que ya le pusieron, ya lo bautizaron como el Space Gate, ¿no? Esa es como nuestra versión de incidente que actualmente sigue corriendo. Entonces, bueno, estos son incidentes muy grandes y estos dos son los que vamos a atacar en la charla. Lo que ven aquí, a lo mejor ya lo han visto, es una representación del blog de Information is Beautiful, de la cantidad de las… es un histórico de las fugas de información de incidentes de seguridad y, bueno, a mayor color, mayor tamaño, pues es el número de registros que se fugaron, o que sí, o que fueron robados. Yo el mensaje que les quiero transmitir es que a todos nos puede pasar en dos sentidos. Podemos ser víctimas, o sea, podemos ser víctimas de un incidente de seguridad, o sea, podemos ser parte de, o al revés, ustedes como profesionales de tecnología, digo, y aquí no es amenaza, pero quieran o no, les va a tocar atender uno, ¿no? O sea, muchas veces, desde temas personales, de familia, amigos, etcétera, dicen, oye, pues tú que te dedicas a sistemas, me pasó esto, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Entonces, aquí nos puede pasar a cualquiera, ¿no? En cualquier momento, y pues desafortunadamente no es glamoroso, a menos que estemos preparados. El que estemos preparados nos ayuda un poquito a atacar el problema un poquito más, más fácil, ¿sale? Muy bien. Documentación de cómo atender incidentes hay mucha, ¿no? Y cada quien da una como perspectiva diferente, pero básicamente son tres etapas en un incidente de seguridad. La preparación, la detección y el análisis, y finalmente el contener el problema y ya, detenerlo. Básicamente son estas tres etapas. Este modelo es del NIST, este instituto de Estados Unidos, que se dedica a hacer estándares y otras cuestiones de seguridad. Entonces, bueno, la charla va en este sentido, ¿no? En estas tres fases. Les quería comentar, bueno, yo sé que usualmente las preguntas son al final, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Dónde empezar? Para mí hay dos modos clave donde empezar en esto, ¿sale? Antes de, digo, les juro que no los voy a aburrir y no les voy a así aventar la documentación y los PDFs de 400 hojas, ¿no? Pero para mí hay dos elementos clave donde empezar. Para mí, el primero y el más importante, sí, es creérsela. Eso es, para mí es el elemento clave. En el instante que ustedes les llaman desde un conocido, una empresa, un negocio pequeño, sin importar qué, yo los invito a que se la crean y atiendan y se conviertan en ese momento, se pongan el sombrero de un especialista en atención a incidentes de seguridad. Esto porque es bien importante, y lo pongo así, incluso con un tipo de letra tan grande, yo le llamo el creérsela en el sentido de que la otra persona está esperando algo de ustedes. Yo hago la analogía como cuando nosotros vamos al médico o vamos al abogado, que uno está esperando que el otro te dé certeza, o sea, es como cuando llegas al médico y si ves que el médico se pone a llorar, pues como que no te da mucho alivio, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que se la crean, el que estén preparados para poder dar una solución a la otra persona que tiene al lado, que seguramente va a tener una cantidad así absurda de estrés y no va a tener mente para pensar con claridad, ¿sale? Y esto nos lleva al segundo punto, aparte de creérsela y como jugar en eso de una manera adecuada, pues hay que prepararnos, ¿no? O sea, no simplemente es como de tener este, como un discurso de ventas, ¿no? Estos son dos puntos, el creérsela para ponerse en ese rol de alguien que va a atender un incidente y finalmente, pues prepararse y hacer el entrenamiento correcto. Con estos dos elementos, ya cuando atiendan un incidente de seguridad, pueden dar certeza al otro de que lo van a ayudar, pues, ¿no? De que está en buenas manos. Muy bien. Ahora, todo incidente de seguridad, no importa el tamaño de la organización, puede ser desde una persona, una pequeña empresa, una empresa enorme, lo que ustedes me digan, siempre se compone de estos tres elementos que yo tengo aquí. Comunicación, un entorno y las herramientas. Con estos tres elementos, ustedes pueden atender un incidente de seguridad, ¿sale? Ok. Ahora, como estos incidentes de seguridad usualmente se relacionan con sistemas computacionales, la gente del SANS hizo esta bonita diagrama, como de cubo Rubik, donde muestra cuáles son las aristas, cuáles son las superficies que tiene un incidente de seguridad o un sistema. Realmente es interesante, es muy simple, pero de verdad que es importante detenerlo. Todo sistema tiene, pues, una infraestructura, ¿no? Un sistema operativo, una base de datos, algo que lo está soportando. Tiene un modelo de red, desde una dirección IP, temas de cableado, hasta yendo hasta superficies más arriba, ¿no? Switches, detectores intrusos, proxys, firewalls, etcétera, ¿no? Y finalmente, un sistema puede estar hecho de muchos sistemas, ¿no? O sea, una aplicación muchas veces atrás tiene un conjunto de aplicaciones. Y estos tres elementos tienen un cuarto subelemento, que también se da mucho sobre todo en las empresas, tiene muchos terceros. O sea, muchas veces un sistema no lo atiende una sola persona, sino tiene un proveedor y a su vez ese proveedor tiene otro proveedor y así. O sea, hay muchos involucrados en esa ecuación, ¿sale? Y todo esto tecnológicamente, pues, está soportado por personas y por procesos, ¿sale? Entonces, todo eso se vuelve parte del incidente de seguridad. Muy bien. Antes de que entremos en temas de cómo atender el incidente como tal, hay un elemento clave que es como el… pues, usualmente no es amado, siempre es odiado en tecnología, ¿no? Es documentar, ¿no? O sea, a nadie le gusta documentar, ¿no? Sin embargo, en un incidente es clave. ¿Por qué es importante documentar? Independientemente de que ayuda a resolver el incidente, toda la documentación es clave porque muchos de los incidentes van a dar a instancias judiciales, ¿no? Entonces, con una documentación adecuada, aparte de que ustedes demuestran de que pueden resolver el caso y pueden darle una narrativa a lo que está pasando, en caso de que entren los abogados, en caso de que entren a instancias judiciales, la documentación lo salva, pues, ¿no? O sea, y es una… y mi punto aquí es que es una documentación muy simple, ¿no? Yo el tip que les recomiendo aquí, que usualmente no viene en los manuales de respuesta a incidentes y en los libros, es utilizar las bitácoras de laboratorio, o sea, aquí se pueden acercar a sus profesores de ciencias básicas, y le preguntan cómo hacer una bitácora de laboratorio, ¿no? Una bitácora de laboratorio es súper simple, literalmente es una redacción que incluye tiempo, o sea, en qué momento pasó algo, el lugar donde estamos y la acción, y es una redacción que yo le llamo para todos. Esta documentación no es para ustedes, o sea, para mí, sino es para todo el equipo que está atendiendo el incidente, o para futuras personas que lo lean. Un ejemplo es muy simple, o sea, en vez de decir, ah, este, llegué a la PC de Julieta y copié cinco archivos, lo ponen más general, nada más ponen, este, se copiaron cinco archivos de la PC de Julieta a las cuatro o cuarenta y cinco, tan, tan, o sea, en una sola línea, con eso tienen, y luego lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, así en un orden, este, cronológico. Ahora, ¿cómo funcionan las bitácoras de laboratorio? Siempre se tienen una. Antes, las bitácoras de laboratorio, bueno, a mejor todavía, son en una, este, libreta única, una libreta de pasta dura, este, que usualmente la manipula una sola persona. Como esto al final es digital, pues al final cada quien debe tener su propia, su propia libreta, se la quieren tener en papel o en un documento, y otra libreta que sea la de todo el equipo, ¿sale? Entonces, durante todo el proceso, yo sé que llega a sonar como muy tonto, muy simple, pero créanme que es bien importante, o sea, que llegan y dicen, a ver, hablé con este, Pedro Juárez, y ponen, hablé con Pedro Juárez, el administrador de la base de datos, y me comentó esto. Siguiente, 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 ¿sale? Todo esto se tiene que hacer durante todo, durante todo el proceso. Muy bien, bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno. Como les comentaba, son tres áreas, ¿no? Primero vamos a empezar por comunicación. Cuando se acercan a un incidente de seguridad, el primer paso es, pues a ver con quién están hablando, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es entender los roles que están en esta organización. En la organización que ustedes me digan, sea de sistemas o no, no sé, un banco, una farmacéutica, o una empresa que se dedica a hacer vasos, lo que sea, siempre en los roles de sistemas existen estos tres, siempre. Existe una gerencia de sistemas, o sea, puede ser un, depende del tamaño de la organización, ¿no? Pero usualmente puede ser un director, un subdirector y un conjunto de gerentes, y personal de operación de TI, que son la gente que hace monitoreo, la gente que hace desarrollo, la gente que hace el, este, digamos que la parte técnica fuerte, ¿sale? Y finalmente, pues tenemos una parte de negocio, ¿no? Este, que son las personas que ayudan a generar valor a la organización de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en un banco, pues siempre se tienen una gerencia de TI, se tienen uno o varios directores, operación, se tiene una cantidad así, pues bastante grande de gente de base de datos, gente de aplicaciones, gente de infraestructura, gente de redes, etcétera. Y un área de negocio, que el área de negocio sería, no sé, gente de tesorería, este, con contadores, recursos humanos, este, y así la lista es larguísima, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? En el momento que se te hablan y te dicen, mira esto pasó esto, etcétera, se tiene que hablar con todas estas personas y ubicar en el mapa quién es quién, cuáles son sus roles y quién, por ejemplo, quién le reporta a quién. Hacer como una lista así rapidísima o hacer como una pirámide y ver qué roles son los que están en esa organización. Ahora, este lado de comunicación, es comunicar ustedes, como los especialistas en la respuesta a incidentes, con el cliente, el que tiene la bronca. Primero, se deben de definir roles de trabajo, es decir, como, imagínense que en el momento que les hablan, todo el mundo está así corriendo, con el estrés hasta el cielo, este, se vuelve un ambiente muy tenso. Entonces, lo primero que se tiene que hacer con el cliente en cuestión es, ¿con quién me arreglo? O sea, ¿quién va a ser mi ventana de comunicación? Usualmente ustedes llegan con un totalmente desconocido, ¿no? Entonces, como no sabe nada, necesitan que esa otra persona les asigne a un grupo, a una o varias personas de confianza, con los cuales puedan establecer la comunicación, ¿sale? Y finalmente, también de su lado, pues definir cuáles van a ser los responsables. Esto no tiene una receta mágica, pero por ejemplo, si el equipo, no sé, es de cinco personas, pueden decir, mira, tú te vas a encargar de hacer, no sé, levantamiento de la red, tú te vas a encargar de hablar con la gente de negocio, tú te vas a encargar de esto. Suena como muy tonto, pero incluso hasta cosas no técnicas, de decir, mira, ¿sabes qué? Tú vas a ser encargado de traer la comida, este, etcétera, ¿no? O sea, de, al final, son definir todos los roles para ayudar al cliente y para ayudar que el cliente, para que nosotros como equipo estemos bien. Otro rol que es clave es definir los equipos de trabajo en las entrevistas. Esto es bien importante. Usualmente, cuando hay un incidente, se entrevista a la gente, como en el paso anterior que les dije, ¿no? Entonces, siempre yo les recomiendo que trabajen al menos en parejas, al momento de hacer la entrevista. Lo ideal son tres personas. ¿Por qué deben de trabajar en parejas? Porque en el momento de la emoción, la gente llega a hablar sobre, muy rápido y se necesita alguien, ¿cómo es el chiste? Que alguien que entienda, que anote y que escuche, ¿no? Entonces, si lo hace una sola persona, digo, no es imposible, pero siempre es mejor trabajar en parejas. Otro esquema que se puede hacer, que es bien difícil, es dejar que la gente se grave, o sea, poner una aplicación y que mientras estén hablando, como lo hacen los reporteros, grabar a esta persona. Si se hace eso, bueno, obviamente no lo tienen que hacer de manera ilegal, ¿no? Si les tienen que avisar, oye, te voy a grabar, ¿no? Pero usualmente sí, mínimo una o dos personas. Ok. Y finalmente, y es bien importante, definir cuáles van a ser los canales de comunicación entre el equipo y con su cliente. ¿Por qué pongo aquí los canales de comunicación? Ante un incidente de seguridad, todos son sospechosos, ¿no? O sea, incluso los empleados internos, todo el mundo es sospechoso, ¿no? Incluso hasta ustedes como empresa. Entonces, se deben de definir canales de comunicación, por ejemplo, si es un incidente de seguridad, que creen que hay un intruso, etcétera, pues es pésima idea utilizar el correo electrónico, ¿no? O sea, lo mejor es tener un canal alternativo y decir, a ver, utilizamos otro correo, o utilizamos lo que ustedes quieran, ¿no? WhatsApp, Telegram, Trima, Signal, lo que ustedes quieran, pero un canal totalmente diferente, ajeno a la empresa. ¿Esto por qué? Porque puede haber, en este caso, el intruso, o incluso también hay temas pues bastante delicados, pues es que hay de abuso de confianza, ¿no? Usualmente los sistemas, por ejemplo, un correo electrónico, los administradores lo pueden leer, ¿no? Entonces, si es como delicado estar hablando por ese medio. Y ahí que hay otro tip, que es un poquito sucio, pero toda la comunicación que se hace por email, es una comunicación formal. Entonces, si hay un error de comunicación ahí, tanto de ustedes como del cliente, pues lo podrían usar como evidencia en un juicio en contra de, ¿no? Entonces, si es como delicado qué canal de comunicación están utilizando. O sea, al final yo lo que les recomiendo es utilizar un canal de comunicación que sea totalmente aparte del que está utilizando el cliente. Muy bien, segundo punto, el entorno. Ya que sabemos todo lo anterior, quiénes son las personas, a qué se dedican en la empresa, en qué trabajan, etcétera, pues ya tenemos que ver el entorno, ¿no? ¿Qué es lo que compone toda esta parte del sistema que nos arrojó un incidente? ¿Por qué es importante saber el entorno? Porque no podemos defender o no podemos arreglar algo que no entendemos, ¿sale? Muy bien, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues como nos enseñó Sócrates, ¿no? Con preguntas, preguntas, preguntas y más preguntas, no hay otra, ¿no? Yo las preguntas más o menos las defino en dos, como un tema técnico y un tema no técnico. En el tema no técnico, para mí el elemento clave, sobre todo cuando son incidentes de fugas de información, etcétera, es llegar con la empresa o con la organización y preguntarle, ¿dónde está tu activo más valioso? ¿O tú qué consideras más valioso? Hay quien dirá, no, pues la base de datos denomina, no, pues los diseños industriales, no, pues cada organización es diferente, ¿sale? Hay quien dice, no, ¿sabes qué? La información de los empleados, hay, pues sí, obvio, las personas, ¿no? Cada dependencia, cada organización es totalmente diferente. Entonces, esta pregunta es clave. Primero, ¿dónde están tus joyas de la corona? Segundo, ¿quién manipula esta información? También es clave, ¿no? O sea, la información nunca existe así, no nada más sola, ¿no? Siempre y en cualquier equipo de sistemas hay quien la manipula, desde el usuario final hasta los administradores, eso también es clave, saber quién, por dónde está pasando esa información. ¿Cuál es la naturaleza del incidente? Si es un, más o menos les pueden dar como un caso, ¿no? Es un caso de fraude, nos rompieron algo, una fuga, o sea, esto es como muy general, ¿no? Obvio, pues cómo se dieron cuenta del problema y pues por qué estoy aquí, ¿no? Y quiénes están afectados, porque también recuerden, como les comentaba en un inicio, pueden ser personas, no solamente información, ¿no? O sea, hay personas que puedan, que puedan tener un efecto directo o colateral de esto, ¿sale? Y esta que es, esta es bien delicada, digo, hay quien no le gusta hacer, es como, como de altanteo, es sospechan de alguien, ¿no? O sea, esto obviamente no le van a decir a todo el equipo, ¿no? Tienen que llegar sobre todo con quien los, este, con quien los contactó, ¿sale? Que les dé más o menos como un, un entorno, un, un detalle del entorno, discúlpenme. Ok, ahora ya un poquito más técnicas las preguntas. Enfocado a infraestructura, ¿no? ¿Qué infraestructura está afectada? Digo, dependiendo del tamaño de la organización o dependiendo del tamaño del incidente, son las preguntas que ustedes van lanzando. ¿Qué? Pues lo que se mueva, ¿no? Documentación de la red, este, número de servidores, cuántas conexiones de internet hay, cuántas PCs hay, este, todo lo que se les ocurra preguntar, ¿no? Si es una, por ejemplo, si es una fuga de información relacionada a un X sistema, pues muy simple, van y preguntan cómo está hecha esta solución, ¿no? Y les puede decir, ah, pues hay un balanceador y luego está hecho por tantas capas y está hecho en C Sharp, entonces lo compilamos con tal cosa y hace conexiones a base de datos, etcétera. ¿Quién les da toda esta información? Pues la gente de operación de sistemas o los desarrolladores, ¿sale? Aquí lo importante es tener los ojos y las orejas bien grandes para escuchar, 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 ¿sale? El reto aquí es que, pues en tiempo récord tienen que entender cómo funcionan las aplicaciones, ¿sale? Y yo les recomiendo que siempre le den su lugar a las otras personas, o sea, no se vale llegar así como, ah, sí, soy Superman, ¿no? Y quítense, ¿no? Que ya vine a ayudarles, ¿no? Al final la gente que está del otro lado es la que les va a ayudar a ustedes y son los especialistas en ese sistema. Y toda esta información, la mala noticia es que no va a estar correcta, siempre la documentación está desactualizada, pero no es como para que los regañen, ¿no? Les digan, ay, tu documentación está mal hecha, ¿no? Tache. No, sino es simplemente para que ustedes aprendan en tiempo récord cómo funciona la organización o un sistema como tal. Hay cientos de preguntas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, pues yo siempre recomiendo tener un checklist, ¿no? O mejor aún, también utilizar este checklist. Este señor, Lenny Seltzer, es así como un dios de la seguridad, tiene información realmente valiosa en su blog, tiene muchos, este, ¿cómo le llaman? Como hojas de referencia, de todo, de redacción, de manejo de incidentes, manejo de seguridad, etcétera. Entonces siempre vale tener en cuenta todas estas, este, hojas, ¿sale? Ahorita, en la presentación que les va a pasar, corrijo el link, porque me faltó el link. Ok. Y ahora el tercer punto, las herramientas. Aquí en las herramientas, este es un paso previo, porque ante un estrés, cuando se está atendiendo un incidente de seguridad, hay mucho estrés, de verdad, hay muchos gritos, este, me ha tocado ver hasta lágrimas, este, golpes, la verdad que se pone muy feo, ¿no? Entonces, y el estrés también viene de este lado, ¿no? Porque pues esperan que resuelvas mágicamente todo. Y ante una situación tan grande de estrés, la verdad, la posibilidad de aprender algo nuevo, es casi nula, ¿no? Este, o muy baja, ¿no? Entonces, siempre el tema de las herramientas, hay que tenerlo previo, ¿sale? Entonces, yo siempre me voy con el esquema del, ¿qué pasaría si, no? Siempre tener como esas preguntas previas, de imaginarse escenarios de seguridad, de, ¿qué pasaría si llego y es un servidor Linux? ¿Qué pasaría si llego y es un servidor Solaris? ¿Qué pasaría si llego y es un servidor AIX? Digo, a mí me ha tocado llegar con sistemas operativos que yo jamás había tocado en mi vida, ¿no? Bueno, y hay que hago, ¿no? ¿Sale? Entonces, el kit mínimo de herramientas, digo, para no, mi idea no es como tirar así una lista maratónica de herramientas, ¿no? Pero al menos debe de tener lo siguiente, una cámara fotográfica. ¿Por qué una cámara fotográfica si todos tenemos celulares, no? Bueno, muchos lugares no dejan pasar celulares, entonces, sobre todo en bancos o en algunos lugares de gobierno, te dicen, no, ¿sabes qué? Es que no puedes pasar celulares, te los quitan y allá afuera te los dan, ¿no? Entonces, por eso una cámara fotográfica también debe estar en el kit. Formatos de cadena de custodia, estos, digo, la verdad es que los buscan en internet, hay muchísimos, literalmente cada pieza de hardware que estén levantando, etcétera, cada copia se va documentando, eso también lo deben de tener. Ahora, un poquito más técnico, sin importar el sistema operativo, un conjunto de herramientas que les permitan hacer copias de memoria RAM. Si llegan a una PC que está viva, pues la regla es no apagarla, nunca, agarran y le copian la memoria RAM. En Windows está bien fácil, ahorita les paso el número de la herramienta, seguramente ya lo han hecho, pero también prepararse para otros sistemas operativos, para Mac, para Linux, para otros Unix, etcétera. Cada sistema operativo tiene una regla diferente de extraer la memoria RAM. También estar preparado para hacer copias forenses de discos duros, también tener un conjunto de piezas de software que les permite hacer copias de discos duros y scripts de respuesta a incidentes. Estos scripts, la mayoría, por ejemplo, para Windows están hechos en PowerShell, en GitHub hay un montón y lo que hacen es, literalmente, los corren y dicen, a ver, qué usuarios hay firmados, qué procesos hay, cuál es la lista de software, las tablas de ARP, para ver qué direcciones Mac, con qué direcciones Mac habló esta PC. Hacen un montón de información y generan un TXT que ustedes los pueden revisar después. Y finalmente, pues mucho almacenamiento. Usualmente en los estos incidentes de seguridad, el almacenamiento nunca sobra. En el último que nos tocó, acabamos comprando así discos duros en Lumen, así que costaron un ojo de la cara, pero necesitábamos dónde almacenar. Entonces, siempre tener muchos discos duros. ¿Y por qué les comento esto? Porque muchas veces el cliente se los quiere quedar, o es suyo, pues, entonces por eso deben de tener de sobra. ¿Sale? Como no quise poner las miles de herramientas que hay, yo lo que les recomiendo es que entren a este en GitHub, búsquenlo, así se llama el repositorio como Awesome Threat Detection, lo van a encontrar, hay gente que le ha hecho Fork, así cientos de veces, pero ven que en GitHub pueden ver cuál es el original, y seguido le dan mantenimiento a esta lista. La lista, aunque sea así, es muy larga y medio intimidante, al final se divide por categorías, memoria RAM, procesos, scripts, eso es lo que yo les recomiendo que le den un vistazo a esta lista. Y en la lista, pues, van a encontrar estas herramientas, por ejemplo, para volcado de memoria, es la segunda que ven ahí, Dumpit, que ahora se convirtió en Comae, o también con FTK Imajor. Google también tiene una herramienta de respuesta a incidentes, que es gratis y funciona en cualquier sistema operativo. No sé por qué en México se utiliza prácticamente nadie, pero es una herramienta que es gratuita y es multisistema operativo. Muy bien, pues ya juntamos toda la información, ya pasamos del paso comunicación, el paso herramientas y el paso entorno. Ya tienen una cantidad absurda de información y ahora qué hacen, bueno, pues digo, cada caso es diferente, pero así como en general, cuando es un tema de PC, celular, lo que les pongan enfrente, siempre se busca los archivos modificados en un rango de tiempo, qué usuarios estaban firmados en el sistema, si hubo errores de autenticación, si hubo un error de login y password o una cosa así, qué versiones de software están instaladas. Esto es importante, porque si es una versión de software que es viejita, significa o puede ser muy probable que sea vulnerable a. Entonces, si es una pieza de software vulnerable, por ahí pudieron haber hecho la intrusión. Entonces, por eso siempre es necesario sacar la lista de software y ya después la pueden comparar con alguna base de datos de vulnerabilidades. las últimas instalaciones de piezas de software y bueno, si es una organización grande, usualmente la salida de internet va a estar filtrada con algún proxy o algún firewall. Pueden ir y pedir los logs de esa salida de internet y darles un vistazo. Relacionado con lo anterior, pues a las alertas del anti-malware que tengan instalado en la PC o si está centralizado y si tienen algún sistema detector de intrusos. Igual que hace dos slides, en el documento que les comenté, de Lenny Seltzer, vienen todavía muchísimo más ideas de cuando están frente a una PC o frente a una evidencia digital, qué es lo que pueden buscar. Muy bien, pues ya, después de todo esto, así como de programa de cocina, así mágicamente ya tienen la solución. Entonces, ya tienen la solución y pues ahora ya hay que documentarlo. Aquí, usualmente, siempre se entrega un solo documento, que es el que ven allá arriba, que es la documentación del incidente. Ojo, ustedes como personas que atienden el incidente, es un poco extraño lo que voy a decir, pero no pueden ser jueces, o sea, no pueden decir, ah sí, entró Juan Pérez, Juan Pérez entró a la computadora, jamás pueden señalar a alguien. Bueno, sí pueden, pero se disparan en el pie. Deben hablar con hechos, nada más, así planito. Es decir, el usuario J. Pérez entró, bueno, en los logs se ve que el usuario J. Pérez hizo una autenticación a las 11.59 desde la dirección IP tal. Citan los hechos, 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 hechos. Ya con todos esos hechos, ya pueden ir con su cliente o, bueno, yo espero que no les pase, pero cuando ya van con alguna instancia judicial o algún abogado, etcétera, y ellos ya determinarán qué hacer con eso, ¿sale? Pero sí tengan cuidado que ponga cualquier… yo les recomiendo y tener mucho cuidado con emitir un juicio en el documento. Este documento final lo deben de revisar varias personas, no lo debe de hacer una persona y ahí se va, ¿no? Por muy buenazo o buenaza que sea, siempre lo deben de revisar varias personas y no emitir un juicio, ese es como el tip, ¿no? ¿Qué tiene ese documento? Pues un orden cronológico desde que llegaron. Es, ojo, como usualmente los incidentes de seguridad nunca salen bien, este, cuando todo el mundo entra en pánico empieza así a manosear la evidencia, ¿no? Entonces, ustedes tienen que documentar, nos hablaron, recibimos un WhatsApp, nos hablaron, tuvimos un correo electrónico a tal hora y llegamos a las instalaciones del cliente a tal hora y llegamos y ya estaba la computadora así, ¿no? O sea, y documentar de que ya habían corrido algún proceso, una cosa así. Entonces, en este documento y en el orden cronológico, es desde el momento que les hablan, si les mandan alguna evidencia por paquetería, es recibimos una paquetería de DHL, con el número de guía tal y empezamos a actuar, ¿sale? Este orden es bien importante porque desafortunadamente esta evidencia digital en los juicios la tiran bien rápido, con cualquier detallito que exista, el contrario se las puede tirar. Entonces, mientras más detallada sea, mejor, ¿sale? Y como les comentaba, como usualmente no sale bien, no en el sentido de que al final vaya a resultar contraproducente por ustedes, sino que la gente en pánico empieza a buscar en el sistema y trata de arreglarlos por ellos mismos. Y pues ya, finalmente le entregan toda la información al cliente, no solamente el informe, sino si sacaron discos duros, le entregan todos los discos duros. Ustedes no se deben de quedar absolutamente con nada. Si hay parte de la información que la manipularon en otro lado, hagan un borrado seguro y demuestren que hubo un tema de borrado seguro, ¿sale? Y este documento que no es como tan formal, es pues las recomendaciones que ustedes le van a hacer al cliente o a la persona que le estén ayudando. Y la pregunta es, ¿se pudo haber evitado? ¿Sí o no? Hay casos que de verdad no se pueden haber evitado, o sea, ya saben la frase, que no hay nada 100% seguro. Pero es, oye, ¿se pudo haber evitado? ¿Sí o no? Ok. Y también se vale poner este documento puntos positivos que ustedes hayan visto. decir, ah mira, revisamos la infraestructura y gracias a que tenías un equipo, lo pudimos resolver, ¿sale? Eso también se vale. Igual con hechos y sin, prácticamente sin ningún juicio, ¿sale? Ahora, pues cómo me preparo ante esto, tanto personal como equipo, pues jugando wargames. Estos juegos de guerra, este, es un concepto militar que ya tiene muchísimo tiempo, que no es otra cosa más que jugar al qué pasaría así, ¿no? Entonces, de verdad es como de mal viajarse y decir, ¿qué pasaría si, este, ahorita mientras estoy en la charla, llega este, un grupo de, este, asaltantes y llega y se lleva la laptop, ¿no? Así se la lleva en caliente, ¿no? Así como dijeron, cierro la puerta, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si, no? Este, ¿qué pasaría si alguien se roba mi correo electrónico? De verdad, son escenarios que no está de más, este, planteárselos a ustedes o hacer así casos, este, hipotéticos, ¿no? Como les comenté hace rato, ¿qué pasaría si me hablan y hay un robo de base de datos, pero es un servidor, Unix, que yo nunca he tocado en mi vida, ¿no? O hay otro, ¿qué pasaría si llego y no me dejan, que también se da mucho, ¿eh? ¿Qué pasaría si llego y no me dejan tocar el servidor? Hay casos que llegan y dicen, no, 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 tú no toques nada, este, yo le digo a mi administrador que, que, que escriba los comandos que tú le des, ¿no? O sea, siempre prepararse a eso. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, en la cita nada académica que puse aquí, este, así se llama el artículo, ¿no? Playing Wargames, este, de McKenzie vienen varios, este, varios, este, varios escenarios, ¿no? Entonces, es lo que yo les digo, primero, más que ser como un tema técnico, es como soñar o imaginar qué es lo que podría pasar, sí, ¿no? Y ya inmediatamente ya con eso empiezan a darle la vuelta, ¿no? O a pensar escenarios, ¿eh? Ahora, un poquito más técnico, pues si les gusta el tema de análisis forense o quieren jugar con eso, en esta página, en The Fearpoint of Training, hay una parte donde hay imágenes forenses, que ustedes pueden bajar y jugar con ellas y les da el reto de decir, oye, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto sobre estas imágenes. Y, pues para mí, como cada incidente es diferente, pues de verdad documentar cuáles fueron las lecciones aprendidas, qué aprendimos, qué hicimos mal, este, qué hicimos muy mal, qué no deberíamos hacer nunca en la vida, ¿no? Este, documentarlo y pues prepararse para el que sigue, ¿sale? Muy bien, no sé cómo voy de tiempo. ¿10? Ok, bueno, ahí les va. Este, esto no los puedo poner en slides, pero donde trabajo actualmente hay un caso que nos, bueno, nos ha tocado ver varios, ¿no? Y estuve pensando como cuál. Hace como, ¿qué será? Como dos años, nos tocó ver con un cliente que tenemos que es del sector financiero. Entonces, de repente nos hablaron y nos dijeron, no, pues ¿qué creen? Tenemos un, este, una broncota, este, los sistemas que tenemos de, ¿cómo se llama? De, de activos, nos faltan, no me acuerdo si eran ocho, ochenta millones de pesos. O sea, así, pum, les bajaron así lana, así rapidísimo, ¿no? Y no sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó. Pero, digo, ya nos hablaron así como en pánico y tienen que venir ahorita, corriendo, que no sé qué tanto, ¿no? Creo que esta llamada fue como eso de las diez de la noche. Entonces, sobra decir que todo el mundo estábamos en nuestras casas y ya, ¿no? Nos hablamos, nos hablaron y fuimos corriendo. Entonces, en el momento que llegamos, o sea, les platico los pasos, este, llegamos y, pues, el primer paso fue hablar con el que era el director de sistemas y el director de esta institución. Ya nos platicaron cómo, cómo estuvo. Y, pues, al final dijimos cómo se dieron cuenta. Nos dijeron, ah, pues, es que hay cuatro bases de datos y tenían como diferentes procesos que hacían match. Entonces, como por seguridad, así lo habían hecho uno, luego otro, luego otro, luego otro. Y si los cuatro hacían match, adelante. Pues, aquí los cuatro hicieron match y de repente, pues, les, ya en alguna tabla así impresa, los contadores se dieron cuenta que no les checaban los números. Entonces, conforme empezamos a revisar, les dijimos, oye, pues, ¿quién es quien manipula esa información? Ah, bueno, pues, las joyas de la corona están en estas bases de datos que tienen acceso estas personas. Total que empezamos a revisar y al principio, pues, pensábamos que habían hecho como un acceso directo a la base de datos, no iba por ahí. Y esto estuvo así fácil como 15 días y la vez que no le dábamos. Y al final, alguien del equipo que tenía formación de desarrollador muy sólida, dijo, a ver, vamos a descomponer el problema como, pues, si no supiéramos nada, ¿no? Cuéntenme cómo, ¿quién toma la información de esta aplicación? ¿Quién la lee? Entonces, nos dijeron, ok, hay unas ciertas páginas web, hay unos ciertos reportes de Excel, ya hay una aplicación de escritorio que es la que manda la señal al servidor de base de datos. No la mandaba directa, sino que la mandaba por un par de servidores web, por web services, algo hacían y al final se lo mandaban a la base de datos. Entonces, pues, dijeron, pues, vamos a revisar la aplicación. Total que cuando revisaron la aplicación, ya estuvieron revisando la aplicación y dijeron, oye, pero cómo validas que la persona que viene de frente, pues, la autenticación y todo eso es correcta, pues, la aplicación, la manera en que hacía esa validación, que era un error, era un ejecutable en Windows y tenía un archivo txt. Ese archivo txt es el que tenía, era muy chistoso porque en realidad no tenía ni las credenciales de texto plano, tenía como un cierto string y ese cierto string era diferente en cada escritorio. Entonces, había una persona que era como un gerente, que tenía así todas las autorizaciones de dios y cuando tenía ese string, que era como una especie de password, ya podían hacer las transacciones totalmente válidas. Entonces, lo que encontramos fue que alguna o algunas personas agarraron este txt, alguien sabía o se dio cuenta y literalmente lo copiaban, o sea, tenías el ejecutable y nada más lo modificaban y desde ahí empezaban a hacer las transacciones. Entonces, o sea, al final, digo, fue como súper bobo cómo lo hicieron, pero empezando a preguntar y a preguntar más, fue, oye, pero quién hace esta aplicación o quién tiene acceso, quién la sabe usar. Pues resultó que este lugar, cada seis meses tenía un nuevo lanzamiento de software. Les hablo que es una pieza de software así enorme, entonces contrataban desarrolladores así de manera temporal e incluso había gente que estaba contratada uno o tres meses. Entonces, cuando revisamos los accesos, hubo personas que ya habían salido de la empresa y los usuarios seguían vivos, entonces estos usuarios que estaban vivos, desde ese hicieron la modificación del txt y lo empezaron a distribuir en como en cuatro o cinco localidades. Al final, pues esto al momento que trataron de hacer como el retiro en algún lugar, pudieron darle seguimiento a las transacciones y lo pararon en seco. Pero esto fue, digo, la solución, lo peor es que no había un… el cliente al final nos dijo, bueno, cómo lo hubiera podido detectar, con un detector de intrusos, con algún superantivirus, con alguna máquina mágica de matching learning, así todo lo que venden ahora. Dijimos, pues no, o sea, al final era que cuando salió fulanito de tal, le tenías que haber cerrado la cuenta y era un error de aplicación, o sea, la arquitectura estaba mal hecha. Entonces, no había, o sea, fue un error que no había una solución técnica que lo hubiera encontrado, fue un error 100% de lógica. Ese es un caso. Y, ¿qué otro caso? Hubo otro caso que también nos tocó, era el director de una X dependencia y estaba recibiendo amenazas, 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 y ya eran cuestiones así como muy personales. Al final, cuando empezamos a investigar, ya más aquí fue un golpe de suerte bien grande, esta persona le mandaba las amenazas por correo electrónico, pero utilizaba un correo electrónico de estos temporales, y le mandaba documentos PDF, pero los PDFs los tenía, le limpiaba todos los metadatos y se los mandaba. El caso que recibimos el PDF, lo abrimos y no tenía nada, estaba, o sea, estaba corrupto el PDF. Entonces, fue algo así súper bobo, pero le dijeron, oye, pues por qué no le respondes de regreso de, pues no puedo abrir el PDF, o sea, y no estamos mintiendo, no puedes abrir el PDF. Y en el momento que le contestamos eso, nos mandó un documento de Word, y el documento de Word tenía una cantidad así absurda de metadatos, y en los metadatos, la máquina donde lo hizo, no tenía una versión de Office, de un parche de Service Pack. Entonces, esa vulnerabilidad, más que en los metadatos, sino dentro del documento, guardaba la ruta donde estaba el documento de Office. Así decía, users, diagonal, pablito, diagonal, desktop, diagonal, 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 ¿no? Entonces, rascándole, pues sí, fue, había sido un empleado interno, pues, el que estaba lanzando las amenazas, ¿no? Entonces, pero esto igual, cuando nos dijeron, oye, pues es que cómo lo hubiéramos podido evitar, que un antivirus, que no sé qué, yo, o sea, fue simplemente de hacer como las preguntas correctas, ¿no? Y la verdad es que la manera técnicamente de resolverlo fue votado de la risa, pero fue por las preguntas que se le hicieron a esta persona, ¿no? Entonces, aquí como el único tip que yo les daría, pues es ser bien curiosos, o sea, no hay otro, llega un momento que no es como tan técnico como uno esperaba, pero sí es como de ese tema de curiosidad y el pensar el qué pasaría si lo que da la solución, ¿sale? Bueno, dos, cómo me preparo, yo sé que en Twitter hay miles de millones de personas interesantes que seguir, pero a mí los que me han servido mucho para este tema son estas personas que vienen acá, el que les comenté que hace los mejores como resúmenes, este señor es experto en respuesta de incidentes y él ha trabajado mucho con esquemas de policía en Estados Unidos, tiene cursos que cuando es el Black Friday, cuando es el… estas promociones que hacen en Estados Unidos de… que de repente hay promociones, antes de Acción de Gracias, todos estos, no recuerdo cuál otro hay en el año, seguido, hay uno digital, ¿el qué es? ¿el Black Monday? No me acuerdo cómo se llama, que es todo lo digital, después del Black Friday, siempre hay alguna promoción. Sus cursos de verdad es que valen la pena, son totalmente online y pues son muchos casos como estos, pero en Estados Unidos sí que han ido a dar a tribunales. Este señor de Tower of Security es como el papá de la seguridad. Y Chris Anders es otro experto en atención a incidentes, tiene varios libros publicados, pero su enfoque es la red, él es especialista en red, tiene un par de libros de respuesta a incidentes y uno de análisis de tramas de red con este software, ¿cómo se llama? Con Wireshark, tiene un libro y también tiene cursos. Esta persona, él es experto en análisis de memoria, él es el autor de este software que se llama Volatility, que es para analizar la memoria RAM y esta persona, que no me acuerdo cómo se llama, él da puros tips así de manejo incidentes, o sea, le toca atender muchísimos y da muchos tips sobre todo de análisis de logs. Y esta persona, él no es, él es atacante, él trabaja como Red Teamer y él da muy buenos tips de ataque, entonces, pero es curioso porque te dice, te enseña cómo atacar, pero también cómo defender, o sea, y te dice, yo ataco por así, de esta manera porque eso no pinta logs, o sea, de vez que da muy buenas ideas. Y en español, este señor de conexión inversa, es experto en el tema, tiene un blog bastante interesante y es alguien que constantemente da nuevas piezas de software. Aquí en México, él, Alberto Rivera, él es ingeniero de la UNAM, creo, y ahorita creo que está estudiando derecho, él es enfocado a forense, él no escribe en Twitter, por eso no lo puse, él trabaja en esta empresa, en Forentics, pero él es muy interesante porque él tiene un muy enfoque legal, o sea, de cómo sacar evidencia y todo, y qué hacer para que no te la, pues no, que no te la tumben en un juicio, una cosa así, y seguido da charlas. Oscar Lira es otro mexicano, él fue director de laboratorio de análisis forense, de la PGR, por creo que 15 años, una cosa así, y también da entrenamientos, digo, sobra decir que tiene muchísima experiencia y aunque ven temas técnicos, su fuerte es eso, cómo hacer recolección y todo, y cómo hacer, digo, yo le llamo forense a la mexicana, no en un tono peyorativo, sino en el sentido de que nuestras leyes son totalmente diferentes a la de los otros países, y bueno, estos blogs, los del SANS y los de EFRAI. Y finalmente, yo sé que hay miles de libros, pero si pueden leer dos, este, este de Cisco acaba de salir, prácticamente incluye todo, desde cómo hacer tablets, cómo hacer iPhones, cómo hacer Androids, cómo hacer incidentes de disco duro, tema legal, cadena de custodia, prácticamente cubre todo. Y esta serie de libros, The Hackers Challenge, este, bueno, aquí es el 3, pero obviamente ahí hacia atrás, son libros muy interesantes, porque a pesar de que ya son relativamente viejitos, cada libro trae en promedio 20 casos, te cuenta la narrativa del caso, y al final es, ¿y tú qué harías? Entonces, y te da la solución. De verdad son interesantes, porque son casos reales, no son así que se los inventaron, sino que son casos reales que te, pues sí, te ayudan a pensar y cómo lo resolverías tú. Este libro también va más enfocado al manejo de incidentes, pero cuando tiene un volumen muy importante de información, que ya es imposible hacer un análisis en Excel o una cosa así, pues cómo atacarlo. Y este libro, que no es absolutamente nada técnico, pero este libro usualmente se lo dan a la gente de inteligencia, o sea, la gente de milicia o gente de fuerzas federales. Lo que hace este libro, que es bastante interesante, los autores es un, son un, es un hombre, es una, es muy, está chistoso porque es un hombre y una mujer, que creo que, no, no, creo, son pareja, y trabajaban en la CIA, ya se retiraron y ahora ya se dedican a dar cursos. Entonces, este tema, este está muy interesante porque es, ya tienes una cantidad así absurda de información y cómo la presentas. Y este libro tiene un caso enfocado a un ataque de una planta tratadora de aguas residuales en Estados Unidos. Entonces, viene la narrativa, viene cómo juntaron la evidencia y enseña algo que pocas veces nos enseñan a nosotros, usualmente el resolver incidentes de seguridad se da por un tema de práctica y acaba siendo como un tema de, pues sí, de feeling, de sentimiento. Pero este libro y estos autores dan un método estructurado para resolver casos, o sea, desde un caso de un ataque a una planta de tratamiento de agua, hasta vienen casos de terrorismo y casos así de ese estilo. Entonces, para mí estos son como los mejores textos que del tema y digo, yo creo que aquí les falta tiempo para leer, con la escuela. Pero sí, los dos primeros para mí son los mejores, sobre todo el segundo es bastante divertido. Ok, bueno, pues muchas gracias. Entonces, no sé si tengan dudas, con gusto. Gracias. ¿No? ¿Seguros? Pues, desafortunadamente donde hay dinero, sí. Si no, aquí no es… de hecho es un tema cultural, o sea, no es como… yo considero que incluso no es un tema de país, o sea, es un tema cultural de todo el continente. Por ejemplo, alguna vez tuve oportunidad de trabajar para una empresa japonesa y los japoneses no tenían como esa… o sea, sí, también se dedican al tema de seguridad y todo, pero por un tema cultural, es raro que alguien rompa una política, o incluso quieren hacer algo y dicen, ah, consultan la política o la ley asociada a… y aquí en Occidente, pues nosotros nos regimos por la… por un esquema de crimen y castigo, ¿no? Entonces, si usualmente donde hay temas… la mayoría de los casos son relacionados a… a dinero, digo, en caso empresarial es como enfocado a dinero y… pues depende también el tipo de empresa, por ejemplo, cuando son organizaciones muy grandes, tienen áreas de… muy específicas en favor de defender empleados y todo, y siempre hay casos de acoso, ¿no? Desafortunadamente siempre hay, pero sí, la mayoría son enfocados a dinero y algún robo de base de datos, pero siempre donde hay dinero es casi seguro que hay un incidente o alguien que quiere hacer un… sí, defraudar, pues, ¿no? Pues sí, sí, es que este negocio de la seguridad es raro, porque al final quienes defendemos y quien ataca usan las mismas cosas, de verdad, o sea, si ustedes analizan los casos de… no sé, cuando hay… digo, no necesito citarlos, hay muchos, ¿no? casos de… que de repente ven que el Estado, ¿no? está metiéndose a… que a celulares, que a sistemas, que está haciendo inteligencia, cuando empiezan a salir las noticias, ¿cómo lo hacen? Pues con exploits, ¿no? O sea, no es que se inventen mágicamente una solución, sino que contratan una empresa con recursos grandes y hacen exploits, entonces, pues para mí al final es un tema de ética, o sea, es bien extraño, porque es como un tema de curiosidad, como un tema de hackeo, ¿no? O sea, en el sentido de, pues, de realmente investigar, ¿no? O sea, para… no sé si han visto esta charla de… ay, sí, me leo el nombre de esta chica… la charla está en TED, se llama We Need Hackers, no sé si la han visto, si no la han visto, véanla, o sea, créanme que ahorita si están estudiando tecnología, les garantizo que les va a cambiar la vida. Esta charla de We Need Hackers va en ese sentido de necesitamos gente que haga investigación para al final construir sistemas seguros, ¿no? Y cita gente de que hizo investigaciones en marcapasos, gente que hace investigaciones en sistemas industriales, etcétera, ¿no? Entonces, sí, si es un tema, la verdad es que sí es de doble filo, porque si es como… yo lo veo así, o sea, es un tema de curiosidad porque si no la tienes tú, la va a tener alguien más, ¿no? Entonces, y pues sí, o sea, la curiosidad es en los dos sentidos, ¿no? Para ver cómo puedes proteger o encontrar algún hueco y evitar que alguien más lo haga, ¿no? O sea, en este negocio de la seguridad lo que se busca proteger es a las personas y a los activos de información y la manera de protegerlo, pues es con las mismas mecanismos que hay para atacar, o sea, la verdad es que es un ambiente bien… es que no sé cómo definirlo, es muy extraño, ¿no? O sea, es… muchas veces dicen que las… quienes se dedican a ser como inteligencia y demás, pues al final no pueden acusar a los hackers porque pues ellos utilizan las mismas herramientas que ellos han desarrollado, ¿no? Que han desarrollado gente talentosa, ¿no? Entonces, pues al final para mí es una cuestión de ética y una cuestión de querer hacer las cosas bien en favor de los demás, ¿no? Y eso al mismo tiempo no le quita lo divertido, ¿no? O sea, digo, en donde trabajamos nosotros, la verdad es que nos encanta estar haciendo… tener nuestros laboratorios, hacer ataques, ver cómo funciona, porque la verdad es que es un tema pues apasionante, ¿no? Pero para mí al final es un tema de ética y es un tema también que lograr que nuestro también trabajo como gente de tecnología es que la gente que utilice la tecnología la pueda utilizar con toda confianza, ¿no? Y que realmente permee más en ellos, ¿no? Y que no lo vea como algo lejano. Sí. Pues, buena pregunta, pues para mí la verdad es que es iniciativa y querer estudiar, o sea, no hay más, o sea, cuando yo empecé originalmente era como es que necesitas tener una formación muy sólida de sistemas operativos, ¿no? O necesitas saber mucho de redes, o necesitas saber mucho de… ¿no? Para mí, y lo más importante es la curiosidad y querer hacer algo, o sea, hacer, producir algo, ¿no? O sea, para mí es lo más, este, lo más importante, o sea, decirme, ¿sabes qué? Yo hice esto, me dio curiosidad de este, me dio curiosidad de este tema, lo estudié uno, dos meses, ya me aburrió y me voy a otra, a otra cosa, este, yo lo veo como una carrera, pues apasionante, hay mucho trabajo, mucho trabajo, este, y afortunadamente hay un, digo afortunadamente porque hay un déficit de personas que se dediquen a seguridad, o sea, uno pensaría que hay una cantidad así absurda de gente, ¿no? Esperando, y no, la verdad es que hay poca, entonces, eso hace que, pues, las empresas, este, nos peleemos más por ustedes, ¿no? Entonces, pues sí, yo los invito a, a, pues, a dedicarse a este tema, ¿no? O sea, digo, yo sé que el área de tecnología es brutalmente grande, pero seguridad es un área que, pues, que para mí está interesante, es apasionante y lo principal es simplemente tener curiosidad y, este, e ir empezando, ¿no? Hay una página que se llama Peer List, es, lo voy a poner en los slides, es Peer List, es una organización, es una especie de red social enfocada a seguridad, la hicieron en Estados Unidos, y tiene un libro precisamente de cómo iniciar, este, así está tal cual, de How to Start on Infosecurity, y te da tips como muy, este, como muy puntuales. No, a ti. Sí, adelante. Pues, es que es un tema bien extraño, hubo un movimiento muy fuerte, seguramente lo vieron con esta organización Red, R3D, que es una organización de activismo digital, que fue la que empezó a hacer estas investigaciones. Es bien curioso, porque además, el hacer estas investigaciones a estos componentes de software, es muy difícil de hacer. Hubo una asociación que hizo esa investigación, y no es mexicana, y trabaja con Red, se llama Citizen Lab. Citizen Lab fue quien descubrió el, ¿cómo le llaman? El gancho, pues, o sea, todo el mecanismo de… y al final volvemos a lo mismo, o sea, fue un mecanismo de ataque, ¿no? El quien hizo este incidente, o quien resolvió el incidente, y redactó un informe de cómo funcionan, desde su perspectiva, porque no puedes ver todo, es Citizen Lab. Sí, fue la organización que lo hizo, es una organización mundial, y antes de que fuera en México, empezó en… Ay, no me acuerdo, fue en… no me acuerdo si en Arabia Saudita, no me acuerdo en qué país fue, con un activista que fue el que reportó que había llegado un mensaje como extraño a su celular, pero si Citizen Lab, hablando técnicamente en seguridad, fueron los que sí lograron hacer el… digo, yo creo que interés había de muchos, pues, ¿no? Pero para hacer una investigación de ese calibre, sí necesitas gente bien especializada, y ellos lo lograron hacer. Busca el informe, está bastante interesante, porque incluso hay piezas que llegan a descomponer de elementos de phishing, de como una red de servidores que había atrás, etcétera, y sus teorías de cómo funciona el ataque, que al final es una… o sea, es una teoría, porque me acuerdo que esto era enfocado a iPhone, entonces como era enfocado a iPhone y como saben que es un hardware propietario, pues al final tenemos la teoría de que, me acuerdo creo que era una o dos maneras en que lograron explotar esto y lograban como inyectar el payload, ¿no? Pero Citizen Lab fue quien lo hizo. No, de nada. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes y de verdad cualquier duda, comentario que tengan, estoy a sus órdenes, me pueden… bueno, ahí está mi Twitter nada más, gracias. De verdad cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes, lo que necesiten, de seguridad o no, de tecnología, de verdad estoy a sus órdenes, con toda la confianza, pues créanme que los podemos ayudar en lo que necesiten. Ya saben el clásico, si no lo sé yo, seguramente sé alguien que los pueda apoyar, pero sí estoy en pro y a favor de que, pues este país tenga gente muchísimo mejor y más gente de tecnología, que creo que… yo sí confío cómo la tecnología puede cambiarnos como país. Gracias. 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 Gracias.